El río va cruzando tanta inmensidad Buscando el hondo azul del mar Igual que yo la libertad Y mi canción que solo intenta hablar de amor Se acerca siempre a los demás A puro corazón Hermano aquí la vida no se empuje Siempre piden más Nos piden esperanza para caminar Buscando el horizonte de la libertad Y vos y yo que ya hemos aprendido que es mejor soñar Salimos victoriosos de la soledad Cantando con el alma estremecida Siempre Cantando con el alma cada día El río va corriendo hacia la inmensidad Así como la vida va Corriendo hacia la libertad Y vos y yo buscando como el río al mar Sabemos que para llegar Tenemos que seguir Hermano aquí la vida no se empuje Hermano aquí la vida no se empuje Siempre piden más Nos piden esperanza para caminar Buscando el río al mar Buscando el horizonte de la libertad Y vos y yo que ya hemos aprendido que es mejor soñar Salimos victoriosos de la libertad Y vos y yo que ya hemos aprendido que es mejor soñar Y vos y yo que ya hemos aprendido que es mejor soñar Y vos y yo que ya hemos aprendido que es mejor soñar ¡Y vos y yo que ya hemos aprendido que es mejor soñar! Hola es mi señor